actualidad se llevó a cabo el lanzamiento del libro lo digital no quita los derechos laborales un diagnóstico de las condiciones de trabajo y de los derechos en las plataformas digitales que contó con la participación de diversas organizaciones y la cut en el lanzamiento realizado el pasado 14 de junio se presentaron los paneles de discusión sobre los resultados de la investigación y trabajadores de plataformas digitales es un libro que recoge las voces de los y las trabajadoras de plataformas digitales una encuesta a más de 100 trabajadores de distintas plataformas digitales del reparto de conducción que tenemos en el país y una visión entre académicos sociólogos ingenieros que han logrado condensar en este libro distintas visiones el libro viene marcando todo lo que es la realidad de este sector desde que ellos se conectan hasta que llegan a su casa la realidad de trabajar 14 horas sin derechos laborales teniendo deberes más no derechos porque este tipo de plataformas solamente te subordinan más no te dan tus derechos como trabajadores que es lo que son y lo que hace es recoger una serie de trabajos que articulan recogen analizan información disponible en algunos casos los autores recogieron información por sí mismos a través de entrevistas y lo que hace es darnos un panorama sobre las condiciones de empleo de estos trabajadores en el país así como ofrecer algunos análisis digamos de talante más teórico sobre el trabajo en plataformas en el mundo creemos que hoy que este tema se pone sobre la mesa que hace parte de una cápita de la reforma laboral es fundamental que el pueblo colombiano conozca se pronuncie que se pronuncien los trabajadores de estas plataformas que permitamos un debate nacional al respecto porque definitivamente lo digital no quita los derechos laborales actualidad actualidad cut 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 cut